Hola a todos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos la cara de Germán Dennis de Independiente. Comencemos. Este jugador aparece en el Atalanta, ya lo hemos pasado a Independiente. Viene con su Colney, es algo muy bueno. Vamos a la apariencia, que es lo más importante. Y vamos a comenzar con lo que es el cabello. Le pusimos Número 1. Y de ahí, vamos con la cara. Ojos. Le pusimos el marrón de acá, el tercero. El color de cejas, igual esa la podemos poner acá. No encontramos un marrón ojo, así que le pusimos el de acá. Vamos con la nariz. Bello facial. Le pusimos el número 7. Y lo que es el mismo color del cabello, en este caso, sí. En el caso de la ceja, un poco que como para que darle un poco más oscuridad a la ceja, le hemos puesto ese color negro. Esa es la razón. O si ustedes quieren, hacen un marrón oscuro, ¿no? Vamos ahora a lo que es el físico, que también le hemos cambiado. Forma de vestir, también hemos cambiado el calzado. Lo que es la camisa afuera. Movimientos, hemos hecho cambios. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Un abrazo. Pez nos une.